Se lo busqué a la profe para hacer la tesis con ella y ella me dijo opciones y lo que más me gustó fue diseño de espacios y barros. Entonces ella me dijo que había un proyecto con la uni, que era hacer todo el corredor, toda la entrada con árboles y planificar el diseño del ingreso. Que bueno, ahora están con esta parte y más adelante vamos a estar con la parte de entrada. Acá en el corredor, al lado de la calle tenemos talas, acacia visco y manzanos, que tienen diferentes alturas y diferentes formas las plantas. Entonces va a generar una dinámica. Uno cuando va entrando va viendo cosas distintas. Más bien especies nativas, pero bueno, incluimos que tengan diferentes coloraciones. El manzano del campo tiene más coloración rosada, el acacia visco más amarillenta, más verde y el tala es más verde todavía. El manzano del campo tiene más verde y el tala es más verde y el tala es más verde.